qué tal saludos a todos bienvenidos esto es lo dijo junior estamos en vivo señoras y señores para todo el continente americano y el mundo entero para todo el planeta gracias estamos desde nuestro estudio en yauco vamos con las informaciones una mujer se quitó la vida señoras y señores el más reciente caso de suicidio en puerto rico se reportó hoy hoy se reportó un suicidio de una mujer que fue encontrada en el interior de una mitsubishi outlander por razones que se están investigando la fémina no había sido identificada el cuerpo estaba en el interior de una guagua mitsubishi outlander color vino señoras y señores el deceso se reportó eso de las 3 y 20 de esta tarde en la carretera número 3 kilómetro 93.6 barrio aguacate en el municipio de yabucoa señoras y señores aguacate del municipio de yabucoa es el lugar donde se identificó a esta señora o no se ha identificado pero se encontró el cuerpo sin vida agentes de investigaciones especiales y criminales de macao se hicieron cargo de la investigación estas noticias se trascienden durante la noche de hoy muy lamentable la pérdida de vidas de nuestro país señoras y señores muy 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 lamentable el que estemos atravesando y tenemos que dar estas noticias para ustedes en vivo vamos con la próxima nota causa para juicio contra la mujer que intentó resistirse al arresto en un burger king en mutuado se acuerdan de la mujer que comenzó a decirle malas palabras a un agente de la policía y bueno le dijo barbaridades y no se dejaba arrestar pues mire la jueza guanda la concepción figueroa del tribunal de instancia de utuado encontró hoy causa para juicio por obstrucción a la justicia y maltrato de menores contra amanda marí santiago quien tuvo que ser neutralizada con un dispositivo de control electrónico cuando resistió al arresto durante una intervención de tránsito informó el secretario del departamento de justicia domingo emanuel y la imputada de apenas 25 años renunció a la vista preliminar en el que el tribunal emitió una determinación hoy causa para juicio el comienzo del juicio fue programado para el miércoles 9 de agosto el ministerio público estuvo representado por la fiscal cintia candelaria y en otro caso notorio de puerto rico el de el ex campeón el ex boxeador félix verdejo que está recluido en una institución acusado de asesinato la fiscalía federal le entregó hoy un paquete de descubrimiento de prueba que contiene llamadas telefónicas que fueron grabadas recientemente en la cárcel a el ex boxeador félix verdejo así lo informó esta tarde el fiscal federal jonathan gottfried al juez pedro delgado durante la última conferencia con antelación al juicio por el asesinato de la joven embarazada que es la rodríguez ortiz quien estaba a punto está a punto de comenzar el juicio el próximo 20 de junio en el tribunal federal en atorrey se atiende en el tribunal federal porque se trata de un car jacking y se trata de un asesinato de una mujer en estado de embarazo el detalle de fue referido por gol gottfried después de que la defensa de verdejo solicitar a la jueza una orden para que el ministerio público se obtuviera de producir y de usar en el juicio más pruebas de las que ya se han entregado ya que solamente queda una semana para el juicio el paquete de grabaciones los recibimos hoy dijo el abogado de verdejo jason gonzález pedimos los recibos hace una hora dijo el abogado y es una de las razones por las que pedimos una designación de descubrimiento de prueba porque tenemos juicio en una semana y ahora tenemos que sentarnos a escuchar para saber si se pide alguna supresión de evidencia y la usamos la prueba o si tenemos que investigar la dijo el licenciado fueron las razones que el abogado dio para que no se utilizara esas grabaciones que fueron entregadas en el día de hoy por otro lado señoras y señores reportan adolescente desaparecido en corozal ahí está el jovencito este es el jovencito el negociado de investigaciones se está investigando la desaparición de un adolescente la policía de puerto rico apenas tiene 17 años en hechos ocurridos en el municipio de corozal según el informe de la policía el jovencito se llama luis anthony rosa hernández fue visto por última vez el primero de este mes de junio hace ya 11 días cuando se encontraba en los predios del barrio maravilla del referido municipio rosa hernández fue reportado desaparecido por su hermana tatiana rosa día el adolescente fue descrito como de 5 pies 8 pulgadas de estatura más o menos 150 libras de peso aproximadamente de blanca ojos marrón cabello castaño además se informó que tiene tatuajes en el cuello se estaba dando el teléfono de la policía 343 20 20 o el teléfono de la policía de vega baja 858 20 20 señoras y señores joven desaparecido la policía está buscando a este jovencito usted lo ha visto de parte al 343 20 20 por otro lado el matrimonio una nota trágica un matrimonio oricua murió en un accidente de tránsito en carolina de el norte una noticia que trascendió en el día de hoy y como vio puerto rico esta muerte de este pastor el hombre era un pastor de iglesia protestante acá en puerto rico vamos con la información este matrimonio puertorriqueño que viaja a eeuu para visitar a sus hijos y nietos falleció el sábado en un accidente de tránsito mientras visitaban y viajaban de georgia a carolina del norte lidia maribel alicea y delfín nieves habían viajado para ayudar a su hija con la mudanza de camino a visitar a su otro hijo y ver a sus nietos se detuvieron en una intersección cuando fueron impactados por un conductor que ignoró la señal de pare y los que envistió mi cuñada falleció allí pero la resucitaron y se la llevaron en ambulancia mi hermano lo tuvieron que montar en un helicóptero en una ambulancia aérea se lo llevaron para el hospital y el hospital fallecieron en el hospital fallecieron los dos hijo ángel nieves rodríguez hermano de la víctima en una entrevista con el canal de telenoticias canal 2 en el accidente resultó herida la hija de la pareja la mujer se encuentra recibiendo atención médica nieves es pastor o era pastor lamentablemente fallece junto a su hermano de la iglesia palabras de fe en naranjito la familia pidió ayuda para trasladar su cuerpo o los cuerpos de ambos a la isla si desea aportar puede hacerlo a través de atea móvil al 7 8 7 6 15 6 8 2 6 7 8 7 6 15 6 8 2 6 muy lamentable esta nota de estos dos boricuas que mueren en este accidente trágico de automóvil señoras y señores para finalizar el promedio de temperaturas que hemos estado teniendo durante los dos pasados 12 días es el más alto desde que se tienen registros en puerto rico el promedio de temperaturas en los últimos 12 días en puerto rico es el más alto en los registros que lleva el servicio nacional de meteorología en la isla desde que se estableció en tan juan en el 1898 el meteorólogo del servicio nacional yán colón dijo que el promedio de temperaturas últimos 12 días fue de 86 la temperatura en los últimos 12 días fue de 86 grados fahrenheit explicó que está hablando de un promedio de temperatura de 12 días que no se haya no haya sido la temperatura más alta en cualquiera de esos días la temperatura alta a lo largo de los 12 días se debe a una combinación de factores entre estos el viento que viene del sur además el agua del mar está más caliente hay humedad alta y condiciones secas aquí en la isla señoras y señores la temperatura más alta desde que tiene registro la estamos viviendo aquí en puerto rico estamos asando nos definitivamente literalmente en nuestro país caliente 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 la situación agradeciendo a ustedes por su siempre patrocinio señoras y señores soy junior muniz gracias por su conexión con nosotros y hasta la próxima hacerla bien gracias a nuestros patrocinadores de oro restaurante de leite en el ciancy profesional plaza barinas yauco 787-987-8088 mm auto service comercio final yauco 267-3136 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856-2215 café bakery en calle 25 de julio yauco 856-8269 el desvío número 2 carrera 116 lajas 827-8422 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 449-6922 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 939-415-7391 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 856-5211 gemelos auto park sector 4 calles yauco 913 0000 1 1 1 2 3 5 5 6 6 6 7 7 7